Santiago Otamuchi, felicitaciones, protagonista dentro de lo que ha sido esta general de viernes de la clase 2. Un buen arranque aquí, muy cerca de tu casa. Bueno, buenas gracias. Sí, un buen arranque del fin de semana. Pudimos estar adelante en las últimas dos tandas y quedar primero en la general, así que contento por este inicio. ¿Dónde estuvo un poco la clave de lo que ha sido este buen arranque aquí en Olavarría? No, quizá que conozco un poco más la pista que los demás y bueno, el conjunto del auto. La verdad que el auto anda muy bien y creo que eso fue la clave de lo que fue hoy. Pensando un poco también en mañana, ya se deja todo listo para mañana hacer los últimos retoques de cara a los puntos gordos que son la clasificación en la serie. Sí, sí, ahora cuando terminemos de hacer la técnica vamos a repasar todo el auto para dejarlo listo para mañana. Y bueno, ojalá que sigamos andando bien mañana. ¿Qué objetivos se pone uno para este fin de semana y también para lo que es este arranque de año? No, primero llegar, seguir sumando experiencia en la categoría. Si bien conocemos el circuito, nos falta todavía experiencia en carrera. Y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo lo que hicimos hoy. Tratar de estar adelante por lo menos entre los primeros cinco. Santiago, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en la barría. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a mi viejo, a toda mi familia, a las publicidades, a Hamble Simona y a Juanjo Cazú.